¡Suscríbete! Yo te veo, desde aquí te veo Ahí te vi Ya, déjame bajar un poco el sonido de la música Ahí, veinte ¡Mira el sin la luna, boludo! ¡Mira el color de la luna! Está normal Te encanta de todo La luna... Aguante la luna llena Porque no hay mobs No, yo porque tengo el texture del paquete ¡Un puto zombie! Y se ve diferente ¡Pero no me harías el zombie, boludo! ¡Vos me harías las cosas! No con tu propio zombie Allá vi un zombie... No, es un Creeper Yo vi un Creeper nadando, y un Creeper común, y un zombie Uy, se me tiró un Creeper Ven Creeper No, no puedo subir Ah, aquí está A ver... A ver... Apenas está... A medianoche ahora, eh... Si... ¿Por qué cada vez que hacemos un viaje... Encuentro... Termino con... Lleno de... Otro Creeper... Otro Creeper... De polvo... Otro... Nooo... Me quedé sin galletitas, güero... Agarro el otro... El otro stack... Te estás muriendo, güero... Te estás muriendo, güero... Vente, güero... Otra vez por la casa, güero... Porque me estoy muriendo del pedo... Otro Creeper... Nooo... ¿Cómo que otra vez para la casa? Yo no quiero volver... Yo sí, güero... Está divertido el viaje... Que no tenés comida, te doy... Nooo... Nah... Vos sos un pedófilo... Muere, 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 muere... Oh, mira huesitos, güero... Dame... Dame los huesitos... Que me voy a buscar a mi lobito... Si ya lo mataste, güero... Y encima me lo botas... Dago... Tengo que recordar, Ruso... Que yo no tengo bote... Así que si vamos a viajar... Voy a estar un buen ratito... No, 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 no... No, no, no... Una araña te va a tocar... Puta araña... ¿Por qué no se te tiró a vos la araña de mierda? Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Decía que te vas a la mierda, hijo de puta... Me debes venir a ayudar... Estoy del otro lado de la... De la uedad esta... Mira... Aquí estoy... Mira... Iro, 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 iro... Vamos a bucear... Para agarrar... Los puntos que me dan al área... Un corazón menos... Dos... Ay, casi me ahogo... Tres corazones me saco esta huevo... ¿Por qué tanto? Yo me aguanto... Yo me aguanto la explosión de seis creeper, wey... Que no el chavo... Loco, se vas a... Harto la comida, wey... Si eso me rompe mucho más pelotas... Mientras un bici tenes... ...10 puntos de comida, wey... Si... Si en verdad fuera así, wey... Al pedo, wey... No me preguntas... Si vos atacas los pul... Los pulpos... Ellos te atacan... Métete bajo el agua... Métete bajo el agua... Métete bajo el agua un momento... Métete bajo el agua... Jajaja... Ok... A ver... No es feo, wey... Bonita... Es horrible... Es una garcha... Debajo del agua, wey... Si... Siempre te dije... Hagamos una garcha flotante... Una verga ahí en el aire... Eso no flota, wey... ¿Dónde sube? Mirá, ya está... Esa es la casa que dice... El maricón este, wey... De eso... Nadie la ve, boludo... Si... Ya la estoy viendo, mirá... Ahí está... Hay que meterse por aquí... Aquí... Hay que nadar... Hay que nadar... Hay que nadar... Y la puerta está abierta... Y... Guaa... Llegamos... Yo no voy a entrar hasta que llegue justo al último cubito... Y... Está todo... Porque si no... Me... Cago muriendo del embole que me causa tu... Pero por aquí un caracho... ¿La seguiste haciendo o qué onda? No, wey... Joder puta, me cerraste la puerta... Casi me muero, wey... La cerraste... Qué estúpida... ¿Hiciste algo? No... Y si construimos tu casa en este episodio de... No... La isla de la verga... Esto... Es por si... No sé... Mira, mira, mira como se inunda... La concha de tu tía, wey... Nooo... Si no te vas a la ver... Hijo de puta... La 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 la... Mira un zombi nadando... Fuuuaaa... Y nuestra casa de vuelta... Fuaaa... Yo me acuerdo cuando nosotros nos empezamos... En una casita ahí, re humilde... Mirá ahora, boludo... Es una mansión, boludo... Nooo... ¿Y el árbol? La tuya, solo... Ha resistido harto, boludo... A ver, boludo... En este juego... Puedo destruir el árbol y no se cae, boludo... No, este es el único juego donde podes agarrar lava con un balde, güey. Agarrar lava con balde, hacer un portal al... ...pero medio con un puto encendedor. Al infierno, güey, nada, al pedo, güey. Ah, mira, nunca recogí la cosecha de trigo que hice acá. Hice la de arriba. Eh, de la puerta y la puta, de los zombies. Y porque este vidrio está aquí, güey. Ahí está. No, era el vidrio que marcaba que eso era mío. Es porque no le pone un cartel, conchetumario, güey. No, pero yo marco las cosas con cubos, así que tengo al pedo. Tenía al pedo un cubo de vidrio, usé el cubo de vidrio. Me parece que este coso... Ah, ya tienes un cosecha allá arriba, ¿no? El otro pendejo de... Real Skater. Sí, eso creo. Pero cada rato me pido comida, y yo lo mando a la mierda. Pero no entiendo si tiene su cosecha, porque Karancho no tiene su comida. No sé, pero es fastidioso que esté pidiendo comida acá, cinco segundos. Aparte, ¿para qué Karancho le sirve la comida si no tiene hambre? Lo mato un Boutrop. El loco se lanza, güey, ¿y qué? Bueno, ya se me acabó la comida y... la vida. Me voy a suicidar, voy a guardar todo. Así está todo el día, güey. Pues por eso no tiene gracia. Yo lo dejo, güey. Que haga lo que quiera. Obvio. Pero no tiene gracia. No tiene gracia. No tiene gracia. Que haga un baúl. Hay que hacer un baúl. Y... esto no. Ahí está acá. Y esto acá. Esto vamos al calor de su base ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a hacer un baúl para guardar las cosas de viaje Te voy a romper los huevos Mientras que no entres a mi casa está todo pillo Tengo 7 huevitos huevos, te voy a romper los huevos Que te quiero romper los huevos Joder me que lo vas a tirar dentro de mi casa No me tires huevos dentro de la casa la puta de te parió No voy a hacer un criador de pollo Eso si te banco Pero esto cuando me haces crecer pollos adentro de la casa Me hace calentar bastante Criadero de pollos, un criadero de pollos Si señoras y señores, los que escuchan del otro lado Este chabón te agarra y te tira los pollos adentro de la casa Por cierto tengo algo contra los pollos Tengo algo contra los pollos en serio, esto ha definido Pero por qué los tiras en las casas de las otras personas Porque no sé, en realidad no sé por qué los tiras Tienes... Yo iba a decir algo pero... Iba a ser demasiado insultativo Y iba a ser solo una enfermedad a la cual no quiero hablar A ver mira, te voy a lanzar pollos Te voy a lanzar pollos A ver, ¿dónde están los pollos en esta mierda? ¿Pero cómo hacen para que se reproduzcan los putos pollos? Ellos salen, ellos salen solos Y los huevitos Tú los pueblas apartitos salen pollitos Y ellos crecen Con... Con Montek ¿Cómo que la chasen para que no se te... La concha de tu tía, no me tire... ¿Cuántos huevos tiene hereno? Pedófilo de mierda Mira pollos, pollos, pollos Ah, se me perdieron los putos huevos, aquí están No, no, en mi casa no me tire de pollos La puta que te parió Pollos, pollos, pollos Concha de la lora de los pollos Encima corre rapidísimo estas vergas No, 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 no No, 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 no Para, para, pero en serio ¿Por qué me tiras pollos adentro, boludo? No, él tiene pollos ¡Me saca! Pollos, 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 pollos Bueno, esto fue todo en este capítulo Espero que le haya gustado Pronto no había visto por ahí ¡Hijo de puta! Me tira pollos y encima se despide ¡Chau, chau!